Un complemento sano para la cocina. Disfrute del sabor de la comida recién hecha con la freidora de aire caliente Silvercrest. Sin añadir apenas aceite ni grasa. Mediante la combinación del aire caliente de circulación rápida y la resistencia de tipo grill, obtendrá unos resultados excelentes. Para un sabor completo, sin privarse de nada. Cree platos exquisitos como por arte de magia. Y ahorrando tiempo y energía. Para disfrutar al máximo con muy poco aceite. La freidora de aire caliente Silvercrest. Exclusiva en Lidl. Con la marca GS de seguridad comprobada y por supuesto, con 3 años de garantía. Lidl, tu compra perfecta.